hola y bienvenido a ciencia geek recuerda suscribirte y hacer clic en la campanita para que reciba notificaciones de cuando subimos nuevos vídeos tal y bienvenidos a ciencia geek antes de comenzar te invito a suscribirte y a visitarnos en ciencia geek.com donde encontrarás toda la información sobre pokemon go y ahora sí a lo que venimos como sabes este mes de enero niante se rayó y nos está dando un legendario en las raíces de 5 estrellas diferente para cada semana además uno misterioso al final del mes y precisamente en esta semana se fue genesect y el nuevo contendiente al que nos enfrentamos es gitran así es este pokemon tipo fuego y acero estará disponible para ser enfrentado y capturado del 12 de enero al 19 de enero en todo el mundo y como quiero que se haga costumbre en este vídeo te encontrarás la información más útil para vencerlo y poder capturarlo sin tanto problema entonces vamos a la pantalla para comenzar debes tener en cuenta que gitran tendrá un pc de 49 mil 192 puntos y que además contará con 251 de ataque 213 de defensa y 209 de estamina por lo tanto se recomienda al menos 5 personas para enfrentarlo aunque depende mucho del equipo que tú y tus compañeros lleven o si llevan megas maxeados por ejemplo recuerden que por sus tipos de acero y fuego este pokemon se ve favorecido por el tipo de clima nevado y soleado y una vez que lo derrotemos podremos conseguirlo en los siguientes pcs tomando en cuenta que nos salga con estadísticas perfectas es decir a iv 100 en caso de que nos salga así de todas maneras el pc estará cercano para empezar si es que lo llevamos hasta el nivel 50 podrá tener hasta 4243 puntos de combate capturado hasta nivel 20 y sin potencia por clima sus peces serán de 2145 y mínimo de 2058 y de nivel 25 y potenciado por el clima tendrá 2681 y un mínimo de 2573 puntos además para atacarlo es sugerido armar un equipo pokemon basado en el tipo roca ya que éste le causará un bonus de hasta doble de daño pero también puedes usar tipo agua o lucha por otro lado este pokemon será muy fuerte ante los tipos ada veneno hielo insecto planta y metal por esto mismo te sugiero no incluir ninguno de estos en tu equipo de ataque y cuando lo capturemos además tendremos la oportunidad de obtener alguno de los siguientes ataques como ataque rápido podrá venir con picadura o giro fuego y como ataque cargado podrá tener roca filada cabeza de hierro llamarada o lanza llamas siendo de estos roca filada y llamarada los más poderosos y ahora pasaremos a la segunda parte de la estrategia una vez que ya sabemos cuáles son los tipos ante los cuales será muy vulnerable el equipo ideal recomendado para enfrentarlo es groudon preferentemente con disparo lodo y terremoto garchomp con disparo lodo y terremoto raypirior con bofetón lodo y terremoto landorus con disparo lodo y tierra viva escadril con bofetón lodo y taladrora y golur con bofetón lodo y tierra viva recuerda que si no los tienes con estos ataques pero de buen nivel igual te pueden servir y serán aún más efectivos si hay clima soleado si deseas utilizar evolución en mega entonces mega blast toys preferentemente con pistola agua y con hidro cañón serán tu elección ideal y si es que quieres hacer equipo con algún pokemon oscuro entonces tus mejores opciones son suampert con disparo lodo y terremoto flygon con disparo lodo y tierra viva y machamp con contraataque y puño dinámico además de estos básicamente cualquier pokemon de los tipos antes mencionados te podrán ayudar a complementar tu equipo y recuerda que también si es que tienes suerte podrás obtener la versión shiny de este pokemon así que te deseo mucha suerte y si eres suscriptor de este canal tendrás aún más oportunidades de ganártelo y bueno con esta información ya estás listo para ir al ataque y conseguir ese pokemon aquí a los laterales te dejo un par de vídeos para que los visites y no olvides suscribirte para que salgan muchos shinies deja un like si te gustó este vídeo y un comentario o saludo también quiero mencionar que los créditos de algunas imágenes corresponden a la página de legends lima yo soy laren muchas gracias por tu atención y nos vemos para la próxima